Bebé, tranquilo, calma, siempre estaré contigo. And your love, there's no pretending, I will hold you, and protect you, so let love warm you. The imminent danger. I'll stay with you by your side, close your tired eyes, I'll wait and soon I'll see a smile. In a dream. Dime Sam, ¿qué es América para ti? Mucho, montando terminales de la red Tiral, pero los terminales siguen estando aislados. Necesitamos que los conectes, necesitarás un cupido. Así reconstruiremos nuestro país. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ya veo. Hace infosfobia. Sam, te debo la disculpa. Ibas a ponerle lú a Tegelé y si hubiera sobrevivido, tendría que haberlo comprendido antes. No sé de qué me estás hablando. Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acaba. Ayuda a Amelie, te necesita. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. El mundo aún está roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Seguimos aguantando. No todos. Yo no. Vamos. Recompusiste Estados Unidos. No es así. No tenías que cortar todos los brazos e irte. Así era como pensaba la residente. No pretendía separarme. Nunca fui bien recibido. Vamos. Yo fui bien recibido. Hemos vivido cinco años en el que se convierte 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 en el que se conv O extinciones masivas provocadas por una entidad de extinción. Y ahora llego la número 6. Cuida de lo. Lo haré. No puedo encontrar una madre inerte funcional. Ha hecho suficiente. Ya está. Por fin ha llegado la orden de destrucción. ¿Ha muerto? El pobre nunca llegó a tener vida. Al menos en este mundo. No lo supe hasta que me lo dijiste. No sabía que estaba viva. La vida no se distingue de la muerte cuando estás sola. Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La playa donde nací. Tampoco soy el único que lleva una máscara. También está en tu jefe. Esa mujer. Y, bueno, no nos podemos olvidar de ti. ¿Llegué a decirte mi nombre? Quería hacerlo. Es Américo. Como Américo Vespuccio. El hombre que descubrió el continente. Creía que había sido Colón. Américo era un engreído. Mintió. Américo es mentira. Para que funcione, tendré que tocarte. Cierra los ojos. Piensa en Américo y en su playa. La quieres, ¿verdad? La quieres. Ahí está. Cinco. Cuatro. Casi es la hora. Dos. Uno. Uno. Para vosotros, jugadores.